Con el objetivo de apuntar a una ayuda a través de lo que sería el consumo problemático, en un acto el gobierno lanzó el programa Potenciar Acompañamientos, a través del cual también otorgará incentivos para aquellos jóvenes que se recuperaron de las adicciones. Hay que revincularse con la familia muchas veces, hay que volver a vincularse con un hijo, hay que volver a hacer un esquema más saludable para el cuerpo, hay que terminar la escuela, hay que aprender un oficio, todo eso va a ser en el marco del seguimiento del dispositivo que forma parte de ese dronar y un acompañante par. Muchos de los jóvenes, las jóvenes que están llevando adelante su problemática de adicción, necesitan ser acompañadas, acompañadas por alguien que es un referente, que es un tutor, que les puede dar una mano, generar esa red de acompañamiento que es el primer punto clave, es el par que está al lado dando una mano. Segundo es una base de ingreso para construir un proyecto, un proyecto de salida, una base de ingresos que es la mitad del salario mínimo, solo tenemos un esquema que se llama potenciar trabajo, muchos de los jóvenes, de las jóvenes que están con problemática de adicciones, van a ir construyendo su salida, su futuro trabajo sobre este esquema de un ingreso básico, y tercero es empezar a construir una política integral, la problemática de adicciones tiene que ver con las oportunidades y falta de oportunidades de los jóvenes, tiene que ver con una situación económica crítica, con la necesidad de construir proyectos productivos en cada comunidad, esto es una mirada mucho más grande que solo la temática de adicción. Lo importante es que exista una política pública justo en un momento donde quizás hay hombres y mujeres que egresan de este tipo de instituciones, pero no tienen nada en el medio, no tienen un colchón en el medio, un acompañamiento en el medio, algo que los amortigüe, y en ese caso este tipo de políticas es necesaria para hacer ese acompañamiento por un tiempo hasta que se pueda avanzar en la reinserción laboral, en la reinserción educativa, quizás más formal, pero este proyecto es muy importante en ese sentido. A propósito de esto te contamos la historia de varios jóvenes que se recuperaron de las adicciones y trabajan en el marco del potenciar acompañamientos en General Rodríguez, la provincia de Buenos Aires. Vientos de Libertad funciona hace 13 años en el partido de General Rodríguez. Este espacio lleno de vivencias fue creado para acompañar a aquellas personas que sufren problemas con las drogas. Matías es coordinador del centro y nos cuenta su historia. Yo llegué acá en un estado, consumía pasta base, estaba en situación de calle, el recuerdo mío es que yo llegué muy mal, hice 22 meses, y hoy en día soy referente del lugar, más allá de todo devuelvo un poco de lo que a mí me ayudaron, damos una mano a los pibes. Hoy en día muchos chicos en situación de calle, por lo cual vienen muy destruidos, vienen muy lastimados y bueno, nosotros lo que hacemos acá es ayudarlos, acompañarlos, mantenerlos. Brian lleva 10 meses sin consumir y su trabajo es preparar el pan para todos sus compañeros. La vida en comunidad le devolvió los sueños y las ganas de reencontrarse con su familia. Gracias a Dios hoy puedo tener una charla con mi hijo Neemías. Sigo arrepentido igual por las cagadas que me mandé en mi otra vida, pero hoy soy otra persona, hoy soy otro Brian. Este lugar me dio nuevamente mi familia, ¿no? Me dio mi familia por ahí con un vínculo con mi viejo, con mi padre nuevamente, con mi mamá. Pobre mi vieja que sufrió un montón, sufrió un montón con mi hermano y por ahí también estaba sufriendo conmigo y eso yo no lo veía y hoy cambio todo eso por las cosas buenas que estamos haciendo, ¿no? Es una charla verla sonreír, poder decirle te amo a la cara, te amo mamá y nada, ver esa mirada de la vieja que vale un montón. Esta casa abraza a 60 jóvenes que todos los días luchan para salir de las adicciones. Lo que vienen a buscar a este lugar es libertad y la esperanza de recuperar a sus seres queridos. Nada, estoy haciendo mi proceso acá en Viento de Libertad, yo soy de Pompeya, vengo de situación de calle también. Ahora ahí acá en Viento de Libertad me dio la oportunidad de poder volver a tener mi cama, de poder volver a tener mi mesa para poder compartir por ahí con mis compañeros, ¿no? Sentirme en familia de alguna manera, siento que por ahí puedo tener expectativas para el día de mañana en el futuro. Para Iván, esta oportunidad de recuperarse lo anima a pensar en un futuro lleno de proyectos y crecimiento. Me siento contenido, me siento feliz porque sé que estoy cambiando mucho la actitud que tenía, muchos malos pensamientos. Tengo muchos sueños hoy en día, tengo muchos proyectos. Tengo, ya voy a cumplir 10 meses acá adentro, sin consumo, sin nada. Pero nada, yo trato, tengo pensado salir bien, salir con otro, con objetivos pensados para poder conseguir un laburo, poder mantenerme solo. Un equipo de psicólogos y profesionales de la salud hacen un trabajo intenso para generar un cambio interno que llegue acompañado de sonrisas y felicidad.